¡Ay! ¡Uy! 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 Una camisa. Espera. Una camisa. ¿Qué es esto? ¡Adro! ¿Estás en mi cuerpo? ¿Qué estás diciendo? ¡Pavo! ¿Qué? Espera. Si... Si yo estoy en tu cuerpo y tú estás en mi cuerpo... Tú hueles fósforo. Claro. Esto significa que huelo... ¿Qué? ¡Eh! Buenas a todos. Después de mucho tiempo os volvemos a traer un recomenderino. Y esta vez de una peli de anime japonés que se llama... Your Name. El nombre en japonés no lo sabemos. Y por qué os traemos un recomenderino después de tanto tiempo. Porque fuimos a verla al Festival de Sieges. Esta película, por lo que sea, aún no se ha estrenado aquí en cine... No. Se estrenó en este agosto. Estamos en 2016. Para todos aquellos que nos veáis en el futuro. Y... Se estrenó en agosto. Y hace poco la han traído en España en festivales. La pasaron en el Festival de Cine de Donostia. O San Sebastián, dependiendo de qué lenguaje hables. Y... La han pasado también en el Festival de Sitges, al cual fuimos hace cuatro días. Por lo que traemos una review de Goloseiro de hemos visto una cosa que vosotros aún no podéis ver. Pero que os recomendamos muy fuerte que vayáis a ver a la que se estrene. Si está en algún cine. O si podéis conseguirla por métodos de dudosa legalidad. Os recomendamos cine. Por lo que sí. Para vosotros, gentes del futuro, los que queráis esperar. La peli se estrenará seguramente a principios de año. O sea, a principios de 2017. Suponemos que enero, febrero o marzo. Por ahí. Para los ansias como vosotros que queréis ver la peli. Ya en plan, me la quiero descargar de algún lugar de dudosa legalidad. El director de esta peli es Makoto Shinkai. Que es un tío conocido por la derecha. Cinco centímetros por segundo y El jardín de las palabras. Que son dos pelis estéticamente muy bonitas. Bellas. Bellas. Es arte. O sea, el tío este hace arte. Muy bien animal. O sea, la trama igual no es la mejor del mundo. Sobre todo de cinco centímetros por segundo. El jardín de las palabras está mejor. Pero las pelis son muy, muy, muy bonitas. Entonces, ¿qué pasa? Si tú te ves eso a calidad de 480 con marcas de agua pasando por la pantalla. Subtítulos sobrepuestos. Subtítulos en ruso con subtítulos por encima. Subtítulos en chino y en japo y luego en castellano. Es mal. Es mal. Es caca. Entonces, nosotros recomendamos muy fuerte que esperéis. O si tenéis la suerte de que en algún festival o sitio pasa la peli en cine y tal, que la podáis ir a ver allí porque vale muchísimo la pena. Entonces, dicho esto, explicamos un poco. Sí. ¿La peli de qué va? La película es, para resumirlo así muy fácil, es una comida romántica con un toque de ciencia ficción, que es lo que llevó bastante el peso de la trama. Y es un chico y una chica que se intercambian el cuerpo en sueños. Cuando se van a dormir, a veces se despierta en el cuerpo de otro. Como si ahora me cambio con fosfo. Nos vamos a dormir y cuando nos despertamos en plan... ¡Oh! Este pedés es mucho más pequeño de lo que pensaba. ¡Ay, carajo! Pues eso. Y sobre esta premisa, que no es la primera vez que se ve en el cine ni será la última, lo que consigue es un argumento a través de este fact de ciencia ficción y unos giros bastante interesantes durante el resto de la película, que no os vamos a contar porque es completo spoiler. Consigue una trama que mantiene la emoción de una manera muy constante, aunque no sea una película excelente con unos giros atochísimos y impredecibles. No te aburres. No te aburres. No te aburres y la banda sonora está bastante decente. De hecho, son de un grupo habbo que se ve que es famoso, que se llama The Radwims o algo así. Y la banda sonora yo me la he puesto para escuchar luego en plan en mi ordenador en banda sonora original y tal. Y al margen de eso tiene añadido que es muy bonita la película. O sea, y si lo juntas todo te da un resultado bastante decente. Aviso para navegantes. Entonces, si sois gente sensible, yo os recomiendo que tengáis Kleenex o pañuelos a mano. Para llorar. Para llorar. Porque yo lloré muy fuerte cuando la vi. Por eso me ha dado el autoestima. Pero no es todo llorar. Lo bueno también de las cosas que trae la película es que te lleva por una especie de tren de la bruja de emociones. La película de hecho empieza bastante divertida. Al principio es divertida, te ríes. Con los cambios de cuerpo. O sea, cosas muy fáciles de un chico en el cuerpo de una chica y al revés. Pues cómo se ven. Qué puede pasar. Cómo interactúan con las personas alrededor. Y luego pues tú te piensas que vas a ver una película más divertida con este chollo de cambio de cuerpo. Y de repente no. Pues empiezas a entrar en unas dinámicas más sensibleras. Más de... Que nos podemos contar cómo pero están ahí. Así que bueno. Si después de lo que hemos dicho no vais a ver la peli. Yo creo que estáis cometiendo un error muy grave en vuestras vidas. Y nada. Si eso os dejamos el trailer linkeado por algún lugar. De algún sitio. Y id a ver la peli porque vale muchísimo la pena. Vale mucho la pena. Y si la vais a ver, venidnos a contar qué os ha parecido. Exacto. En los comentarios o donde sea. O si ya la habéis visto dejad qué os pareció en la caja de comentarios. No hagáis spoilers. Spoilers caca. Feos. Así que nada. Nos vemos en la próxima. Chao.